Yo hago un llamado al pueblo para que no nos dejen solos, para que nos sigan apoyando y para que recuerden que cuando muere un soldado, no muere un soldado del ejército, valga la redundancia, sino que muere Colombia. Cuando acaben con nuestro ejército, que lleva los cientos años de historia y de gloria, van a acabar con el pueblo. Les suplico y les ruego que no nos dejen solos. Estamos perseguidos, personalmente estoy perseguido, en estos momentos están haciendo cantidad de beneficios para interceptar mis llamadas, pero no me importa, no me importa. Lo hago por mi gente, por mis hombres y por mi pueblo. Soy un patriota convencido, convencido, doctor, de que esta Colombia tiene futuro. Me da rabia y mi llanto no es de cobardía. Mi llanto es porque me siento mucho de manos y pies, porque tengo otra voluntad de lucha, pero no me dan las herramientas para acabar con los bandidos. Me he perdonado, doctor. No, señor, no le perdono, sino que le agradezco su sinceridad, su amor por Colombia y la decisión que ha tomado, corriendo riesgos, porque usted sabe que los está corriendo, para decirnos la verdad de lo que pasó allá en el norte del Cauca, en Buenos Aires, donde unos hombres abandonados de los aviones de reconocimiento, que no vieron, porque hubieran podido ver cómo se reunieron 200 guerrilleros para masacrar a nuestros soldados en Buenos Aires. Pues usted nos ha dado una lección de patriotismo, una lección de amor por Colombia y tenga la certeza de que el pueblo colombiano está con ustedes y que no los abandonará y que esto va a cambiar, y va a cambiar muy pronto, señor Sargento, porque Colombia no puede perecer en manos de estos bandidos. Muchísimas gracias, señor Sargento, y que no encuentren el origen de sus llamadas y que no lo descubran a usted para destituirlo, como está amenazando el general Lasprilla con cualquier oficial, suboficial o soldado de Colombia que se atreva a decir la verdad de lo que está pasando.